Un saludo desde Disneyland París para Aventuras Patri Javierana. Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Patricia y esto es Aventuras Patri Javierana. Hoy os traigo el segundo capítulo de la guía básica de Disneyland París. ¿Y de qué va a tratar? Pues vamos a adentrarnos hoy en el Parque Disneyland. Para los que no habéis visto el episodio anterior os lo dejaré por aquí arriba. Así que si queréis entrar conmigo en el Parque Disneyland, seguid aquí en Aventuras Patri Javieranas. Aventuras Patri Javierana Es el parque principal y el primero que se creó de los dos que tiene el parque parisino. Se inauguró el 12 de abril de 1992. Es el más mágico de los dos parques y tiene cinco áreas bien tematizadas y muy diferentes unas de las otras. Y hoy las vamos a conocer. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar atravesando el torno. Y una vez que lo atravesamos, antes de llegar a ningún land, lo que nos vamos a encontrar es con la estación, con una de las estaciones del tren de vapor que recorre todo el parque. Esa estación a veces la podemos ver desde ese punto donde estamos, pues decorada, dependiendo de la temporada en la que nos encontremos. Y debajo de la estación hay un túnel que tenemos que atravesar. Pues bien, yo quiero pararme justo en la entrada de ese túnel que hay una placa. Una placa que está en francés y en inglés. ¿Y qué dice esa placa? A partir de aquí, vosotros dejáis el presente y entráis en el mundo de la historia, de los descubrimientos y de la fantasía eterna. Vamos a atravesar el túnel y ahí tengo que decir que os vais a encontrar los casilleros con los mapas del parque y los programas. El mapa del parque lo vais a tener en un montón de idiomas. Solamente tenéis que buscar la bandera de España, si lo queréis tener en español, obviamente. Que es donde viene, aparte de los mapas, toda la información de las atracciones con los límites de altura, las que tienen FASPAR, los restaurantes, bueno, un montón de información. Y eso está en español. Luego después, también es importante que cojáis el programa, pues de esos días que vais a estar allí. Va cambiando según la semana en la que nos encontremos. Y este es muy importante que lo cojáis porque van a aparecer los espectáculos, a qué hora son y dónde, los personajes, dónde se ponen y a qué hora, las cabalgatas... Todo lo que va a haber en tema espectáculo y personajes van a aparecer ahí. Ahí no tenéis que buscar la bandera de España porque ahí todos los programas son iguales. Van a estar en inglés y en francés. En la misma hoja, los dos idiomas. Y ya, una vez que atravesamos el túnel, aparecemos en el primer LAN, Main Street. Main Street es una calle americana de principios del siglo XX. Y os la vais a encontrar llena de tiendas y restaurantes. Otra cosa que vais a ver en esta calle son automóviles antiguos y tranvías tirados por caballos. Os podéis montar si queréis y os van a llevar de una punta a otra de la calle. Esta calle está situada entre dos plazas, Town Square y Central Plaza. Town Square, que es la primera que nos vamos a encontrar, que es justo al salir del túnel de debajo de la estación de tren, es una plaza que luego la veremos en futuros vídeos más profundamente porque aquí hay cosas interesantes. Una de las cosas en las que nos vamos a fijar ahora, y ya hablaremos de ella más adelante, es este edificio, el City Hall, el Ayuntamiento. Este edificio es importante porque aquí vamos a poder realizar un montón de cosas, pues como reservar restaurantes, si tenemos alguna queja, pues un montón de historias que explicaremos en otro vídeo. En esta plaza es donde se cogerían esos automóviles que te llevan hasta la otra plaza, y también va a ser importante porque es el lugar donde se ponen algunos personajes. Por ejemplo, en este lado de aquí suelo ver muy a menudo a Mickey y a Minnie, a Marie de los Aristogatos, y creo recordar que también he visto a Winnie the Pooh. En este lado de la plaza se encuentra normalmente Goofy, también en el centro me he hecho fotos con el pato Donald, pero bueno, eso vosotros lo sabréis con total seguridad cuando cojáis el programa de vuestra fecha. Este, por ejemplo, es el mío del viaje anterior y aquí podemos ver algunos personajes que se han puesto en Town Square. Desde esta plaza vamos a acceder directamente a Main Street y además hay dos galerías que se encuentran paralelas a Main Street, son dos galerías cubiertas que también podemos acceder desde Town Square. Uno de estos pasadizos está dedicado a la Estatua de la Libertad y el otro a los descubrimientos. La calle de Main Street tiene muchas tiendas y restaurantes, como os he dicho antes, y muchas de esas tiendas y restaurantes también se pueden acceder desde estas galerías. Podemos utilizarlas, por ejemplo, cuando hace mucho frío o está lloviendo, pues para resguardarnos del mal tiempo. Y además, al igual que la calle principal, van a desembocar en la misma plaza, en Central Plaza, que es la plaza donde está el castillo. Main Street, de todas formas, también tiene alguna callecita perpendicular, como por ejemplo Flower Street. Tiene unos rinconcitos también muy monos que próximamente descubriremos. Estos sitios que os estoy nombrando están llenos de curiosidades, que próximamente las iremos viendo en otros vídeos. Sí que es verdad que las curiosidades no formarían parte de esta guía básica de Disneyland Paris, porque quizás son temas ya más avanzados. Pero tenemos una lista de reproducción hecha desde hace tiempo de curiosidades del parque, ¿vale? Y ahí los iremos subiendo. Bien, y llegamos a Central Plaza. Este parque es súper fácil orientarse. Es muy grande, pero nos podemos orientar muy bien. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos a Central Plaza, que es donde está el castillo de la Bella Durmiente, pues desde ahí podemos entrar a todos los land. Sí que es verdad que por detrás de cada land, de cada tierra, podemos ir de uno a otro. Pero en Central Plaza encontramos todas las entradas principales a estas tierras. Bien, vamos a ir conociendo cada land. Uno ya lo acabamos de ver, que es Main Street. Vamos al siguiente. Si nos ponemos de espalda a Main Street y de frente al castillo, el primer land que nos encontramos a mano izquierda es Frontierland, que por cierto es mi land favorito. Este land está ambientado en el lejano oeste americano y nos vamos a encontrar en una ciudad que creció en plena fiebre del oro. Al igual que en el resto de tierras que nos quedan por descubrir, lo que nos vamos a encontrar va a ser con atracciones, tiendas y restaurantes. ¿Por qué es mi land favorito? Pues porque además de tener dos atracciones que para mí son de 10 y que considero imprescindibles en cada visita al parque, Frontierland tiene una historia que conecta todo el land, que conecta las atracciones con las tiendas y los restaurantes. Todo tiene un porqué. Y es una historia fascinante. Próximamente en otros vídeos iremos contándola, aunque sí que es verdad que tenemos un vídeo de hace mucho tiempo donde Inma nos cuenta maravillosamente esa historia y la tenéis por aquí arriba. Bien, volvemos otra vez a Central Plaza. Y el siguiente land que nos encontramos es Adventureland. La entrada de este land, la entrada principal, es preciosa. Una vez pasemos por ella, nos vamos a adentrar en un mundo oriental, en el mundo de Aladino, en el mundo de las mil y una noches. Pero en este land no nos vamos a encontrar solo con esta temática. Hay varias. También van a estar representados el Caribe, los piratas o la jungla de Robinson. Como su propio nombre indica, va a ser una zona de aventuras. El siguiente land que nos encontraríamos es Fantasyland. Y para entrar en Fantasyland tenemos que atravesar ese precioso castillo de la Bella Durmiente. ¿Puede haber una entrada más ideal? Este castillo también está lleno de curiosidades. Y ese vídeo ya lo tenemos hecho desde hace tiempo y también os lo dejo por aquí. Este land es la zona de la fantasía, de los cuentos de hadas y de los clásicos Disney. Aquí os adelanto que es la zona apta para todas las edades. Los niños más pequeños se van a poder montar en todas las atracciones. Ya veremos en próximos vídeos las atracciones con los límites de altura, con la peligrosidad y demás. Sí que es verdad que en todas estas atracciones se pueden montar los niños de todas las edades. Aunque hay algunas que son un pelín oscuras y pueden dar miedo. Y también es ideal no solo para los niños, sino también para los adultos que no les gustan esas atracciones fuertes. Pues en este land vais a encontrar todo muy suavecito y muy bonito y mágico. Y ya vamos a pasar al último land, que sería Discovery Land. Discovery Land está dedicada al futuro y a los descubrimientos. Al principio de los tiempos, cuando abrió Disneyland París, pues este land se basaba mucho en la forma en la que Julio Verne veía el futuro. Y conforme han ido pasando los años, pues ha ido evolucionando. Y a día de hoy, por ejemplo, se puede decir que Star Wars está tomando mucho protagonismo. Además de las atracciones, tiendas y restaurantes que tienen todos los land, nos vamos a encontrar también a los personajes. Que bien nos los podemos encontrar en su punto de encuentro, que eso lo vemos en el programa donde se pone. O también nos los podemos encontrar paseando por el parque, porque a lo mejor se están dirigiendo a ese punto de encuentro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Tanto a los que nunca habéis ido al parque y os sirva para orientaros un poco dentro de él. Y también a los que ya habéis estado, pues para recordar esos sitios tan mágicos otra vez. Ya para el siguiente vídeo, vamos a hacer lo mismo, pero con el parque Walt Disney Studios. Vamos a ver cuáles son sus zonas y vamos a ver también la temática de cada una de ellas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, apoyadnos con un like, dejadnos un comentario y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo de... ¡Aventuras Patri Javirana!